Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Yo me bajo y les digo, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué me apuntan así? Soy la señora Guillermina Ríos, recalcándoles que soy empleada de la Fiscalía. Nos quiere aplastar con sus amenazas, con sus poderosas influencias. Guillermina Ríos, que trabaja en la Fiscalía del Estado de Durangotinapa, quiere llamarle a alguien. ¿A quién será? Quiero hacerle un atento llamado al señor presidente Oscar Martínez a ver qué es lo que está pasando con sus policías preventivos, porque ellos cometen faltas y, pues digamos, hasta delitos. Y yo pensaba que seguramente ustedes en alguna ocasión cometieron algún delito por el cual no fueron encarcelados. ¡No, no, no! ¡Nunca! 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 Y todo porque Guillermina se metió en contra y la metieron al tambro. Y se hizo el aprieto, que si la trataron feo, ¿cómo se pelean entre las mismas instituciones de seguridad? Porque dice Vidal Valderrama que porque yo estoy dentro de la Fiscalía, yo quiero hacer lo que a mí me dé mi gana. Que porque yo soy problemática. Yo no soy problemática. Lo que pasa es que nunca me he sabido dejar y no me voy a dejar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y ahora que se cumplió un informe más del gobierno estatal, tenemos dos sopas. Los que están súper contentos y los que están súper descontentos. Como el dirigente del PAN en Santiago Papasquiaro, Antonio Joel Díaz, que además de dirigir al PAN, hace nada. Ya que muchos de los ciudadanos de Santiago estamos, pues yo me incluyo, desempleados. Y ahora lo único que te queda es trabajar. Que no hay ni un solo panista que le eche la mano. Un panista que le dé chamba a su dirigente municipal. Ande no. Pues si andan así de atareados como los de Canaimpa, pues está difícil porque, dijo su dirigente Benjamín Flores, pues que se aborazan los gobernantes. Que pues es una bronca también más o menos interesante. Porque lo que administraciones anteriores del municipio no lo venían haciendo, hoy entraron con una arma muy filosa. Y sí nos ha pegado también eso. Alguien debe de ir a esa trinchera a averiguar cuántos son y qué armas tienen. Estás en lo cierto. Necesito un voluntario. Pues mientras el pueblo aguanta, el gobierno aprieta. Y si es que acaso el prillismo duranguense está dividido. O sea, el prillista Carlos Herrera no les angolotea la idea. Yo no veo quiénes, quiénes. ¿Andan peleados? No, pues yo no. No, no veo una unidad absoluta y así va a seguir, ¿eh? ¿Se puede saber qué eran esos gritos? Ah, eran unos amigos míos que estaban aquí, pero ya se fueron. ¿Cómo? Eso. El buen político es capaz de negar la realidad más evidente, pero que no se hable mal del partido. El partido es el partido y seguirá siendo el partido. Y de cada partido sale cada partido con el hueso en el pescuezo. No lo tomes así, hombre. ¿Vamos a echaros una copa como amigos? Es que cuentas cada mesí, hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a echaros una copa? ¡Vamos a echaros una copa! ¡Vamos a echaros! ¡Vamos a echaros una copa!